Ahora justamente seguimos preparando para el torneo mundial del Junior que va a ser del 27 de mayo al 5 de junio. En esta ocasión estamos reunidos con todos aquellos voluntarios de instituciones de gobierno o de estudiantes voluntarios que van a estar atendiendo todas las delegaciones que van a venir justamente en este Junior que para nosotros es tan importante porque son las nuevas estrellas de surf y además son menores de edad, entonces es una responsabilidad mayor. Es la primera vez que estamos teniendo eso, aquí tenemos también todas las autoridades que nos van a acompañar de salud, de seguridad, por supuesto y toda la logística, migración, aduana, cepa, cancillería, por ejemplo, que han estado trabajando nosotros desde ya, les estamos dando la bienvenida a las delegaciones, así que cada uno de ellos tiene a un edecano que los va a estar atendiendo de manera personalizada y eso de verdad ellos lo aprecian muchísimo, así que muy contentos, así también ya estamos preparándonos en la playa El Tunco, en donde se están ya haciendo toda la reestructuración del malecón, por ejemplo, y de la infraestructura que va a estar, aquí es importante decir que tal como nos lo manda todo el presidente Bukele, esa infraestructura va a quedar en la playa, ahora vamos a ver de qué manera justamente por la tarde hablar con las comunidades, con los empresarios y con la alcaldía municipal, de qué manera sea sostenible esta infraestructura. ¡Gracias!